Nosotros venimos acá a representar la calle que le llamamos calle San Antonio de Villanueva, en el distrito número uno de San Isidro. Nuestra calle sí tiene un número que es la 1-19-107. Esa fue la preocupación que expusieron los vecinos de ese sector de Villanueva ante los regidores síndicos y el alcalde Jeffrey Montoya. La preocupación además del estado de la calle abarca la condición de puentes. Ahorita, la última vez que se le dio mantenimiento fue en el 2019, más o menos en noviembre, diciembre del 2019. Bueno, con las condiciones que tenemos actualmente, pues cuando está lloviendo mucho, es un poco difícil la circulación, especialmente para automóviles, que la mayoría de personas no cuentan con los recursos para tener un vehículo 4x4. Además de, bueno, del estado terrible de la calle, quiero que veamos un poco también sobre los puentes. Sí es importante que diga que la Asociación de Desarrollo hizo la solicitud y uno de los ingenieros de la municipalidad fue e hizo la visita tanto a la calle, como a la calle San Antonio, como a los puentes, y pues dijo que el estado era Jopérnico realmente. Aquí podemos ver, bueno, yo tengo desde que nací de vivir ahí, tengo en este momento 39 años, y desde que yo me acuerdo este puente existe, o sea que muy probablemente tenga unos 40, 50 años de hecho. Y pues acá en el video vamos a ver cómo se encuentra uno de los puentes por los cuales tenemos que circular diariamente. Durante la sesión municipal de esta semana presentaron una moción para pedir respuestas sobre este tema. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda, 1. Solicitada Administración Municipal que explique en el plazo de 10 días hábiles al Consejo Municipal por qué se comenzó el proyecto de cementado de la calle Cantarrana de Villanueva, San Isidro del General, sin darle primero mantenimiento a la calle San Antonio, por donde los vecinos forzados a circular al tener el acceso principal cerrado. 2. Que la Administración Municipal explique al Consejo Municipal cómo y cuándo van a intervenir los puentes y la calle y cruces de agua de calle San Antonio y la colina de Villanueva, San Isidro del General, para evitar futuros accidentes y o pérdidas lamentables. 3. Que la Administración Municipal se comprometa a dar una solución efectiva a los vecinos de calle San Antonio y la colina de Villanueva. Se solicita de acuerdo en firme. Los regidores, el síndico de San Isidro del General y hasta el alcalde opinaron sobre la situación. Yo creo que las imágenes que pasaron los vecinos de la calle San Antonio y la colina son una evidencia, ¿verdad?, de la situación que padecen. A todos nosotros nos gustaría y nos gusta que el camino esté en buenas condiciones, que los puentes nos den seguridad, ¿verdad? A ninguno nos gustaría pasar por un puente sobre el cual yo no sé el estado real, ¿verdad? Lo que pide es que la Administración le conteste y le dé información que la comunidad necesita. Yo no le veo problema. Y es muy importante que se indique cuándo se va a intervenir esa calle alterna de momento y los puentes. Yo creo que es un requerimiento. Y yo quisiera volver a lo que dije hace un rato. O sea, sí tenemos que dar cuentas, pero además de eso sí tenemos que dar soluciones. Siempre les han dado el apoyo que ellos han requerido durante todo este tiempo, que ellos han tratado de irse conformando como Asociación de Desarrollo. Creo que lo tiene muy claro el aporte que ha hecho don Víctor y el señor alcalde a sus comunidades y el cual van a continuar haciendo. Nosotros los síndicos hacemos un trabajo. Siempre vamos a las comunidades y trabajamos. Y le puedo decir a usted que hemos estado de la mano con la asociación. Hemos estado de la mano con la asociación. Andamos por las comunidades viendo las necesidades. Y siempre todas las necesidades que las comunidades tienen, el alcalde las sabe. Porque siempre le reportamos todo al alcalde. Entonces, a mí me preocupa que ustedes siempre se refieran como que los síndicos de acá. He escuchado en algún momento que hasta dicen que hasta nos da miedo hablar aquí. Nosotros no nos da miedo hablar aquí. Cuando venimos a hablar, hablamos con la verdad y decimos las cosas por donde tienen que ser. Yo sé que a los compañeros de oposición siempre les molesta que uno hable del Plan Quinquenal. Pero le pedí en uno orden y planificación. Bueno, la Asociación de Desarrollo de Villanueva, pues hasta en este nuevo Plan Quinquenal, fueron sujetos a proyectos formales. Inclusive este de Cantarrana que estamos realizando, se realizó de oficio a través del Comité de Desarrollo. La moción fue presentada y tuvo el apoyo de los nueve regidores. Esto fue parte de la atención a vecinos que se realiza en el Consejo Municipal cada primer martes de mes.